Uno de los bestsellers en París. El Cousy Saint-Georges está situado en París, a sólo 2,1 kilómetros de los jardines de Luxemburgo y a 3 kilómetros de la Sainte-Chapelle. Ofrece conexión wifi gratuita y cocina totalmente equipada. El apartamento cuenta con televisión de pantalla plana por cable y sala de estar. El Museo Rodin está a 3,6 kilómetros del apartamento. El aeropuerto más cercano es el de París-Orly, ubicado a 13 kilómetros del Cousy Saint-Georges, Place d'Italia. Décimo tercer distrito es una opción genial para los viajeros interesados en los lugares antiguos, las catedrales y el arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!